No, pues que yo toda la vida he trabajado esto porque mi papá era canastero, entonces nací caí en el ojicio. Fue de 10, 12 años yo hacía canasticos. Eso vale 330, más o menos. Ese es más o menos el básico, el presupuesto más o menos que tengo yo, para yo sobrevivir. Amigo, tú que tienes la madrecita viva, es hora que regrese y no le ganas. No, pues que yo voy a sufrir, yo seguiré en la calle, como ha sido mi vida. Desde que lo he perdido, no tengo a dónde ir. Desde que lo he perdido.